Hola para todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a este webinario, a este diálogo, a este conversatorio y este encuentro virtual que co-organizamos entre CLACSO y el Transnational Institute, entre el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y el TNI, titulado, como ustedes saben, Jóvenes Radicales, Persistencia y Emergencia de los Movimientos Juveniles en América Latina. Estamos hoy conversando con seis jóvenes, los y las vamos a presentar dentro de unos segunditos, que son justamente integrantes de diferentes colectivos, de diferentes movimientos y organizaciones de seis países distintos de América Latina y el Caribe. La idea justamente de este conversatorio que co-organizamos entre CLACSO y el TNI tiene que ver justamente con poder discutir, poder intercambiar, poder dialogar acerca de las experiencias de organización, acerca de las experiencias de activismo, de militancia y de participación que existen hoy en América Latina en tiempos de pandemia o en contextos de pandemia. Agradezco mucho al TNI, por supuesto esto, como les dije, está co-organizado entre CLACSO y el TNI, pero agradezco especialmente al Transnational Institute, que en la figura de Nick Baxton, en la figura de Gonzalo Berrón y en la figura de Mercedes Camps, han trabajado mucho y hemos entonces organizado conjuntamente esta actividad. Mi nombre, como pueden ver ahí, es Pablo Bomaro y soy el director de investigación de CLACSO. Vamos a estar compartiendo entonces estas dos horas de intercambio, de diálogo y de conversación. Vamos a pasar entonces a la presentación de las y los jóvenes que van a dialogar con nosotros. Creo que Ofelia Fernández estaba entrando, al menos eso me dice ahora por el WhatsApp, son las vicisitudes de estar en vivo y de estas conversaciones virtuales. Voy a presentarlos a todos y todas de una, si les parece, para después no andar interrumpiendo, y que ya podamos entonces fluir el diálogo y fluir el intercambio. Entonces, las y los seis jóvenes que nos están acompañando hoy, que están participando de este encuentro, de este diálogo, de esta conversación, son, por un lado, Ofelia Fernández, argentina, que es legisladora del Frente de Todos y referenta del Frente Patria Grande, fue activista y presidenta de centros estudiantiles en escuelas secundarias en la Argentina, participó activamente en diversas manifestaciones por la ampliación de derechos y puntualmente por la legalización del aborto en la Argentina, y seguramente habrán visto muchos y muchas que recientemente la revista Time la nombró, no sé si eso es una cosa buena o no, pero la ha nombrado como una de las referentes de la nueva generación en América Latina y en el Caribe. En segundo lugar, nos acompaña Víctor Janfrau, desde Chile, que es ex vocero y actual reaccionador público de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACES de Chile, que tuvo un rol fundamental en todas las movilizaciones del 2019 y, por supuesto, también del año 2020, del año en curso, y es un referente también de diferentes manifestaciones y, sobre todo, del boicot al PSU, que es la prueba de selección universitaria en Chile. Ahí está Víctor, entonces, con su presentación. Gracias. En tercer lugar, vamos con Briseida Milian Lemus, quien nos acompaña desde Guatemala. Briseida fue parte del colectivo Justicia Ya y es cofundadora y socia activa del Instituto 25A, graduada en la Maestría de Derechos Humanos y Democracitación por la UNSAM Argentina. Bueno, estudió Psicología Social en Flaxo Guatemala y es columnista de diversos medios y de diversos, digamos, periódicos y medios en América Latina y en el mundo. Disculpen. Es que tengo acá la presentación que se me está corriendo, no sé muy bien por qué. Ahí está. En tercer lugar, vamos con Ana Carolina Lourenzo de Brasil, integrante de Mujeres Negras Deciden, que es una organización que promueve la participación de las mujeres negras en diferentes espacios sociales y en diferentes instancias de poder. En cuarto, perdón, en quinto lugar, disculpen, en quinto lugar nos acompaña Fernanda Justo Hernández de México. Ella es del colectivo de jóvenes por la nueva central de trabajadores NST, formó parte del movimiento estudiantil mexicano y desde ese momento comenzó a... Les pedimos disculpas por los problemas técnicos. Evidentemente Pablo ha tenido un problema de conexión que está tratando de solucionar. Bueno, Fernanda Justo ya fue presentada. ¿Me faltó algo, Fernanda? No, ¿no? Pasemos al próximo, por favor. Disculpen, disculpen, estas cosas pueden suceder. Alejandro Salazar Alvarado, integrante colectivo El Conejo Blanco, que desarrolla trabajo popular en los asentamientos y barrios periféricos de la ciudad de Popayán, estudiante de Economía y coordinador de la región suroccidental de la juventud rebelde en Colombia. Es militante del partido FARC. Un verdadero radical. Gracias Alejandro por tu participación. Gracias a todos y todas. Entonces vamos, ustedes ya están informados. La dinámica de este webinario es ronda sucesiva de preguntas. Nosotros preparamos tres preguntas que las panelistas van a responder. La primera pregunta es, cuéntanos por qué, cómo y cuándo empezaste a militar, a participar en movidas colectivas de organización. O sea, lo que te movilizó, te inspiró o te llamó a que participes. Dale, Víctor. Bueno, yo me empecé a organizar en la ACES el 2016. Aquí, más como la explicación del por qué se dio esto. Nada, como saben, en Chile se dio una dictadura cívico-militar liderada por Augusto Pinochet desde el 73 hasta el 90. Y, bueno, fue un periodo sangriento, miles de desaparecidos, al igual que ejecutados políticos. Y un poco por ahí nace mi interés en la política al yo ser nieto de Alfonso Chafro, que es un detenido desaparecido el 30 de julio del 74. Como también soy nieto de Erika Hennings, su pareja, que también fue prisionera política y después tuve que vivir el exilio y ese proceso. Entonces, un poco por ahí parte. Y, nada, yo iba en, acá se llama primero medio, pero tenía 14 años. Fue desde la misma organización de un acto que conmemora el golpe de Estado acá en Chile, donde me empecé a organizar. Y después, bueno, mis cercanos se organizaron en la ACES. Y un poco ahí se da el proceso, como ya que me empiezo a meter en las asambleas. Igual la ACES es una asamblea donde vamos a estudiantes de todo Santiago y de todo Chile, pero en cada región. Y ahí me empecé a encontrar con los compañeros y después me fui más, comprometiendo más y participando cada vez más, de manera más activa. Muy bien. Interesante. Briseida, te toca a ti. ¿Qué te motiva? Buena historia. En Guatemala, bueno, y para contextualizar un poquito, Guatemala también tuvo, como el resto de los países de América Latina, un periodo dictatorial fuerte, 31 años de gobiernos militares institucionalizados y 36 años de guerra interna. Y eso se termina a mediados de los 90, pero deja heridas muy fuertes. Entonces, muy pocos espacios de organización, muy poca cultura de conciencia política, en espacios masivos, que no quiere decir que no existieran organizaciones pequeñas de derechos humanos, que no quiere decir que no había pueblos indígenas organizados, pero en la masividad es lo que regna, digamos, es una despolitización sistemática intencional. Entonces, realmente no había mucho espacio para hacer ese tipo de cosas y a partir de investigaciones que hace una organización internacional entre el 2006 y el 2015. En 2015 hay un estallido social muy grande que lanza una serie de protestas durante todo ese año y todavía otras oleadas de protestas en 2016, 17, 18 y 19, todavía un poco. Y entonces es hasta ahí que yo me involucré en participación política, porque antes sí quería hacerlo, pero por lo menos en la organización universitaria y todo eso, eran espacios que estaban dedicados a otra cosa. Hacían muy poco trabajo que fuera realmente de militancia, incluso la palabra militancia no muy la manejamos por allá. Y en 2015 se abren espacios, se abren espacios que no existían antes para personas metisoladinas como yo de la capital. Y ahí yo empiezo a ser parte de un colectivo que se llama Justicia Ya, que es de los colectivos que se armaron espontáneamente en el calor de las noticias y la indignación y que son quienes, en alianza con otras organizaciones como movimientos estudiantiles, no oficiales, porque también la asociación estaba como cooptada para otras cosas, llaman y provocan e intentan motivar las protestas e intentar darles un poco de contenido. Y a partir de eso, que igual seguimos trabajando a partir de esas protestas durante los siguientes años, también queríamos hacer un trabajo que fuera, además de la avanzada, de la pugna por los mensajes, en contra de las campañas que las mismas personas del gobierno, las mismas personas de los empresarios y las alianzas que estaban viéndose afectadas por las protestas y por los casos judiciales que los involucraban en corrupción, que necesitábamos hacer un esfuerzo de politización de lo cotidiano, de las personas que se estaban sintiendo indignadas, pero no tenían en dónde participar, porque los partidos políticos tampoco son una vía posible. En Guatemala, por ejemplo, hay 27 partidos ahorita y te duran cuatro años y al siguiente año ya no funcionan. Entonces, a partir de la experiencia de calle, digamos, de las movilizaciones, la necesidad de una politización y de una cultura política más masiva o más cotidiana, también creamos otro espacio que es el Instituto 25A, que es precisamente para hacer procesos de aprendizaje político y de activación política. Y todo eso es más en estos últimos cinco años que creo que en Guatemala ha habido una como regeneración de espacios o una reavivación de espacios que antes habían estado muy reprimidos y muy acosados, principalmente las organizaciones indígenas y las organizaciones rurales. Gracias, Briceida. Ana Carolina, a su vez. ¿Qué motivó a usted? Gracias, Gonzalo. Gracias por la invitación. Entonces, creo que yo parto un poco diferente por conta de ser brasileña. Entonces, creo que yo crecí y viví en un país que hace como tres años, cuatro años, era un país que vivía como la ola de las revoluciones democráticas, ¿no? De izquierda. Yo crecí en una familia de izquierda de los Partidos de los Trabajadores que como yo me recuerdo como era niña cuando Lula llegó en poder, ¿no? Como fui directamente impactada por eso, por por ser parte como de la segunda familia que llega en las escuelas federales, en las universidades. Entonces, cuando yo empecé, empecé súper joven, como con 14 años también, en el movimiento estudiantil de de la escuela, ¿no? Como la escuela como high school. Lo quería o que lo quería era más, ¿no? Yo quería como que yo quería las promesas de la revolución democrática, yo quería que que los acuerdos de que los Partidos de los Trabajadores tivesen que hacer para llegar a un poder no pusiesen en riesgo como la vida de las mujeres como afros, la vida de como los jóvenes negros en Río de Janeiro, ¿no? Entonces, así partí como construí como muchos años de hacer como que llamábamos de una crítica izquierda a los gobiernos de izquierda, ¿no? A los gobiernos de Partidos de Trabajadores, hasta que en 2015 como hubo una grande ola en Brasil que para muchas mujeres afros como es lo punto de partida de mucho que ahora es parte de la opinión pública, ¿no? Que fue una marcha de mujeres afros en la capital de Brasil, en Brasilia, donde más de 50.000 mujeres afros fueron como para las calles para hablar del crecimiento de los datos de feminicidios de mujeres negras y de jóvenes como negros como asesinados por la policía. Y después de eso, todo pasó en Brasil, como los gobiernos como de izquierda salieron de poder, como acompañaron, hubo como el crecimiento de la extrema derecha. Hoy tenemos como el presidente que tal vez sea como uno de los mayores representantes de la guinada de extrema derecha de la región, pero nosotras como los movimientos de mujeres negras estábamos como en un camino que era como imposible de parar. Entonces, en 2016 yo trabajé en la campaña de Marielle Franco en fin de 2017 e inicio de 2018 con un grupo de amigas, de personas como que hacían frentes en muchas lutas. Queríamos como ampliar la experiencia de estas primeras como jóvenes, mujeres, afros que estaban llegando como en los espacios de poder. Decidimos que íbamos a hacer a principio una campaña que ya se llama Mujeres Negras Decide. Entonces, en marzo de 2018 como Marielle fue como asesinada en público en la ciudad de Río de Janeiro y eso cambió todo, todos los objetivos y cambió parte grande de las miradas de, sobre todo de los movimientos feministas en Brasil sobre lo que es hacer como un nuevo proyecto de democracia. Pero puedo hablar más sobre eso en las próximas preguntas porque eso es como un grande cambio de visión. Gracias, Ana Carolina. Obrigado. Entonces, Fernanda, ¿qué te motivó a unirte al movimiento sindical también, ¿no? Es una trayectoria curiosa hoy día. Sí, yo empiezo más bien participando en el movimiento estudiantil igual que al parecer muchos compañeros, compañeras. Yo empiezo a participar hace ya algunos años, más o menos en el 2008, 2009, que hay cambios en los, sobre todo en los currículos de estudio. Un poco también en México pasa, me parece similar a lo que comentó Briz, en Guatemala, ¿no? Hay en general una despolitización tremenda, hay una falta de organización y específicamente en las universidades no hay experiencia de organizaciones estudiantiles que pongan por delante los intereses de los estudiantes, de las estudiantes, son estructuras corporativas, muy como en el espejo del sindicalismo corporativo, precisamente, y los estudiantes tenemos que buscar organizarnos de maneras independientes, autónomas. Yo empiezo a involucrarme en un colectivo estudiantil que un poco en el pretexto era esto de los planes de estudio porque hay una avanzada también del neoliberalismo en todos los sentidos de la vida y especialmente en la educación, en la salud, ¿no? Que quedan todavía como esos derechos que todavía no habían sido completamente alcanzados, pero bueno, hay ese proceso de desmantelamiento también de la educación, de privatización de los contenidos, incluso no nada más del acceso a la misma y pues empiezan a generar también pequeñas organizaciones sin que haya realmente una coyuntura muy amplia al respecto va a ser hasta después en 2012 cuando la elección presidencial en la que queda en ese momento Enrique Peña Nieto que genera un movimiento un poco en la sintonía que hubo también en otros en otros países, ¿no? Esa llamada indignación que hubo de jóvenes a nivel internacional en diferentes lugares, en México se tradujo en un movimiento llamado Yo Soy 132 que también puso al centro esta lucha por la democratización en general del país. Esto va luego a acelerarse todavía más por las propias condiciones de los gobiernos, ¿no? Y empuja a muchos jóvenes a participar en la vida pública, digamos, aunque insisto no con organizaciones oficiales no ligados a partidos, es muy este movimiento que se mantiene al margen, Que más bien toma las calles, pero que también hace falta de alguna manera colocar algún programa que pudiera unificar a los distintos sectores y demás, ¿no? Yo en ese contexto me ligo justamente con la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. El Sindicato Mexicano de Electricistas es el sindicato más antiguo que hay en este país, tiene casi 106 años, cumple en diciembre y en 2009 desaparece en su empresa y lanzan a la calle a 44 mil trabajadores, ¿no? En un acontecimiento poco visto no solo en nuestro país sino a nivel internacional y lo interesante es que la resistencia a los compañeros que deciden luchar por su trabajo lanzan iniciativas organizativas que invitan a organizarnos de manera política construyendo una herramienta de lucha para disputar también al régimen que es la OPT, la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores, yo me integro, actualmente formo parte de la dirección de esta organización y lanzan también la iniciativa de construir una nueva central sindical para agrupar al sindicalismo independiente pero además poniendo foco en la organización de los no organizados de la juventud de las mujeres y es por eso que también me ligo ahí participo en el colectivo de jóvenes y además ayudo a coordinar los trabajos de la región en la que yo hasta hace un año vivía. Muy bien, muchas gracias Fernanda. Una trayectoria llena de diversos registros históricos inclusive. Después seguimos discutiendo, ahora quisiera pasar a Alejandro de Colombia. Buenos días para todas y todos saludar el espacio a nombre de la juventud rebelde de Colombia. Bueno, respecto a la pregunta, yo vengo de una región el suroccidente del país que tradicionalmente ha sido una región de lucha y de pelea acá en Colombia. Yo soy de un departamento nariño muy afectado por todos los gobiernos paramilitares, por la violencia paramilitar, por la violencia estatal. Entro a estudiar a una universidad pública en el Cauca, un departamento de tradición guerrera, de tradición de luchas sociales. Ingreso a la universidad, ya estudiante, ingreso a la coordinadora estudiantil Tuto González, un proceso universitario en el marco de toda una etapa de convulsión y de proceso de movilización estudiantil, de lucha gremial, en el cual organizamos la Mesa Nacional Amplia Estudiantil que se llamó la MANE, con la cual construimos un proyecto nacional de ley de educación, el cual entramos a confrontarlo, a contrarrestarlo con una propuesta del gobierno nacional en esos tiempos ya estaba Santos como presidente, el cual trata de hacer una reforma a la ley 30, que es la que regula todo el sistema de educación superior en nuestro país, con el que pretendían desfinanciar aún más la educación pública. Nosotros hacemos un articulado, una propuesta de ley que desafortunadamente no pudimos llevarlo a buen fin en materia es un referente a hoy de propuesta en materia legislativa, en materia argumentativa de lo que es una ley de educación superior para Colombia. Luego, bueno, la coordinadora estudiantil pertenece a un gran proceso que se llama Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, PUCSOC, que es un proceso que viene de los años 90, conformado por campesinas, por procesos indígenas, por procesos afros, por organizaciones viviendistas, también estudiantiles, por procesos juveniles de toda nuestra región, especialmente los departamentos de Cauca, Valle, Nariño, Putumayo y una parte del Huila, que son territorios que estamos hacia esta región de nuestra nación. y este proceso luego confluye y construye un movimiento nacional mucho más grande que se llama Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, con el cual entramos ya en una dinámica de disputa de poder con otras, con la clase gobernante y tratando de hacer y fortalecer unidad con otros procesos como lo es Congreso de los Pueblos, como lo es el CNA, el CRIC, que es un movimiento grande que recoge a los indígenas de estos territorios y empezamos una batalla, por así decirlo, de carácter mucho más nacional y mucho más amplia de la que veníamos dando en la universidad. Luego, distintos espacios, procesos juveniles nacionales, tomamos la decisión de articularnos y construir lo que hoy es la Juventud Rebelde de Colombia, constituida por jóvenes de distintos departamentos de nuestro país, por distintas expresiones juveniles, con distintos sentires, con distintas luchas, en la cual confluimos jóvenes de la ciudad, del campo, de la lucha agraria, de la lucha urbana, de la lucha estudiantil y pues aquí nos encontramos dando la brega por una segunda y definitiva independencia, como llamamos nuestra campaña nacional. Muchas gracias Alejandro, muy interesante, sobre todo ese diálogo entre el interior y la capital, a veces parece que todo pasa en las capitales pero no es necesariamente así. Muchas gracias, ahora le voy a pasar a Ofelia para concluir esta primera ronda, nuestro compañero y amigo Pablo ya está aquí, entonces después de tu palabra Ofelia le voy a volver, le devuelvo la conducción. Adelante, por favor. Perfecto, perfecto, lo entiendo Pablo porque yo tuve también mis inconvenientes para entrar, es difícil eso de este nuevo contexto, un poco para responder la pregunta sin extenderme demasiado, yo creo que empecé a militar y organizarme como parte del legado que dejó sobre mi generación o al menos esta es mi caracterización, la construcción de los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, digo, creo que en una generación que nace en democracia, pero particularmente en una democracia de ampliación de derechos, ¿no? El espíritu que se graba a fuego es ese, el de, digo, hay una serie de herramientas que fueron fundamentales como la ley de centro de estudiantes o el voto a los 16 años en Argentina que un poco nos dieron la pauta a quienes habitábamos nuestras escuelas o quienes transitábamos la vida con ciertas inquietudes o preguntas en relación a si la realidad tenía que ser indefectiblemente tal cual la conocíamos que habilitaron herramientas legítimas y fuertes para que hagamos o que le demos seco a esas preguntas y además elevaron nuestros debates a los del resto de la ciudadanía, entonces la participación política fue una apuesta que necesita bueno, ya contexto justo hoy se cumplen 10 años de la muerte de Néstor Kirchner en Argentina entonces estoy especialmente conmovida pero creo que se trata de agradecer las herramientas que nos tendieron pero obviamente también de autorreconocerse la capacidad de tener el temperamento y la irreverencia para asumir ese rol que nos proponían y en eso obviamente apenas entré al colegio secundario a mis 13 años empecé a militar comprendiendo viéndome interpelada por tener una herramienta de organización que haga de una rutina individual algo colectivo una rutina académica que se podría pensar desanclada de absolutamente todo un espacio de encuentro con compañeros y compañeras para hacer de mi escuela un espacio distinto si me pongo de minimalista pero sobre todo para tener una herramienta desde la cual intervenir en las grandes transformaciones y debates que del pueblo en su conjunto entonces yo creyendo firmemente en eso empecé a militar sabía que lo quería hacer y así lo hice y creo que ese fue el primer compromiso o la primera convicción que tracé pero también creo que hay dos momentos más que marcan o son fundacionales en mi militancia que son por un lado en este mismo sentido mis dos primeros en mis dos primeros y únicos años como presidenta de mi centro de estudiantes que fueron a su vez los primeros dos años del gobierno de Macri en Argentina es decir de la vuelta al neoliberalismo ahí creo que bueno fue un momento clarificador en relación a la necesidad de empezar a tener capacidad estratégica para construir resistencias desde los movimientos pero que además se propongan recuperar un estado que ponga la mirada en el pueblo y en sus plazas y no en los deseos de por ejemplo el Fondo Monetario Internacional o las embajadas norteamericanas en nuestra región que eso creo que fue una premisa clave para mí de asumir y la otra que también es fundamental para que me constituya hoy que es la aparición masiva del movimiento feminista ahí además de militante me volví militante feminista con la pelea por el aborto legal seguro y gratuito contra los femicidios entre una agenda que en realidad aborda mucho más que todo eso pero quiero y pretendo ser sintética mi militancia cambió completamente porque la agenda y las convicciones que conocía ahora tenían que tener en consideración la perspectiva feminista como la mirada desde la cual comprender la conjugación de las desigualdades y comulgar la fuerza organizativa de nuestros movimientos para enfrentarlas desde el mismo lugar desde la misma terminal entonces creo que en esas tres experiencias si se quiere un poco un poco construyo lo que lo que soy hoy mis objetivos soy y mi sujeto de representación hoy el movimiento al que pertenezco que creo que es fundamental siempre en el camino que hacemos después así que eso sencillamente muchas gracias Ofelia realmente esta primera ronda muestra el arco iris la cantidad de colores que tienen o las expresiones políticas con las cuales ustedes se identifican en varios sentidos y lo que siempre llama la atención es como se produce ese diálogo con lo que está con lo que viene de antes y como algunas trayectorias parecen similares otras no pero en todas se refleja esta no dialéctica pero si este diálogo con lo que está a veces rechazándolo y otras veces discutiendo con ello con esto yo quisiera dar la bienvenida nuevamente a Pablo y pasarle la palabra para que continúe con la facilitación de esta conversa muy rica y le agradezco mucho esta primera ronda muchas gracias Pablo bueno muchas gracias Gonzalo perdonen que me caí como saben se me fue el wifi y no podía darle señal a la compu desde el celular finalmente logré eso así que si me ven un poco inestable es porque está la computadora tomando datos del celular con los 4G como hacemos muchos y muchas pero bueno aquí estoy y también cambié de digamos espacio no sé si me vieron antes porque bueno aquí tengo mejor señal en el celular afuera de la casa que dentro de la casa así que estoy afuera bueno vamos sin más presentación y sin hablar tanto de mí pero quería un poco explicarles por qué estuve ausente estos 15 minutos igual intermitentemente por suerte yo los pude escuchar coincido con lo que decía Gonzalo recién vamos entonces a la segunda ronda a la segunda pregunta que la vamos a refrescar un poco para que ustedes mismos la tengan presente y para quienes nos están escuchando desde la plataforma de Zoom que por supuesto saludamos a las más de 60 personas que están aquí en Zoom y a los que están siguiéndolo por Facebook Live y por YouTube Live la segunda pregunta tiene que ver entonces hablando de la organización en la que hoy en día están participando ustedes contaron algunos digamos algunas otras organizaciones en las que habían participado antes pero hablando de la que digamos actualmente en la actualidad están participando lo que lo que estamos queriendo es que nos cuenten un poco cuáles son hoy en día las principales luchas cuáles son los principales problemas que están enfrentando en la organización en la movilización en la lucha en la coyuntura de pandemia pero también podemos hablar de un poco antes de la digamos pandemia en los tiempos presenciales y cuáles son los desafíos que encuentran para organizarse hoy y los desafíos que están previendo para los próximos meses o para el próximo tiempo es decir cuáles son las agendas actuales cuáles son las dificultades los desafíos hoy y los desafíos hacia el futuro si ahí ahí Gonzalo un poco apunta también pensando en temas vinculados con democracia temas vinculados con la relación entre partidos políticos y movimientos sociales y bueno digamos también algunos dijeron no se usa esta digamos categoría de militante quizás se usa activista o se usa participante un poco cuáles son esas vicisitudes o esas dinámicas actuales como yo estuve intermitentemente antes no sé exactamente el orden de la ronda pero si les parece podemos hacer el mismo el mismo orden que en la primera ronda ¿sí? entonces unos 3-4 minutos cada una cada una un poco respondiendo a estos interrogantes gracias gracias creo que Víctor había sido el primero dale Víctor entonces disculpas que yo me perdí algún orden porque vuelvo a decir estuve saliendo y entrando entonces Víctor comienza dale hoy día los desafíos que existen o que nos vemos planteados desde la ACE son gigantescos contextualizar un poco desde el 18 de octubre del año pasado estamos viviendo un proceso álgido de movilización y organización popular llamado revuelta popular algunos le han querido bajar un poco el nivel diciéndole estallido social pero el término que utilizamos desde la organización es un poco más a la izquierda es respecto a revuelta popular porque lo viene a modificar todo y no se soluciona solo con un cambio como puede ser este este cambio constitucional que parte bueno parte de este proceso constitucional el 21 de octubre este taller con una votación arrasadora por el por la nueva constitución entender que este proceso es un proceso sumamente institucional que viene con muchas trabas que también es parte de una estrategia del poder en la desesperada un poco menos de un mes después del 18 de octubre el año pasado para salvar el gobierno de Piñera y salvar la institucionalidad vigente entonces hay que entender que un poco en esa clave y desde ahí parte este proceso de cambio a la constitución porque era claro por un lado les dábamos la posibilidad de con muchas trabas poder cambiar la nueva constitución pero por otro lado la instauración o fortalecimiento de esas definiciones hay que tomarlas de un estado policial donde hoy día hay más de 40 asesinados por fuerzas del estado de manifestantes que estaban luchando como todos nosotros habíamos salido más de 2.000 pesos políticos que siguen a las cárceles de todo Chile entonces hay que entender un poco eso respecto a a los procesos que estamos viviendo hoy día y de cómo se ha intentado entrampar todo un poco en cuanto a su discusión institucional pero nosotros tenemos claro que hoy día los desafíos son mucho más grandes que nos levantamos y que esta consigna del Chile despertó da para mucho más que solo una nueva constitución sino que estamos en el marco de queremos construir una sociedad con dignidad y ahí estamos discutiendo con los compañeros respecto a que efectivamente es dignidad porque dignidad es un concepto que claro la definición de la RAE deja mucho que decir respecto a lo que efectivamente queremos construir hoy día en Chile y en todos los pueblos y de ahí hacíamos referencia que dignidad o como nosotros la pretendíamos no solo exigir sino que también construir es una sociedad sin explotación ni opresiones entonces cuando vemos un poco que ese es el desafío a niveles generales es que tenemos que avanzar las organizaciones populares las organizaciones territoriales las organizaciones sociales y políticas avanzar es un campo donde desde las bases desde cada población desde cada barrio desde cada villa desde cada establecimiento educacional desde cada sindicato podamos ir avanzando en lucha callejera mezclada permanentemente con organización territorial hacia ir construyendo desde nosotros no confiando en las soluciones que nos pueda dar el Estado sabemos que lo administra y sabemos cuál es su rol entonces un poco esos son los desafíos como nos planteamos desde la organización territorial desde la organización popular el ir construyendo la sociedad que queremos y no caer tampoco en las trampas que le han puesto esos procesos también mezclado con las respuestas que dieron las compañeras y el compañero hay esa referencia que el proceso posterior a la dictadura cívico-militar acá en Chile también se vio un fortalecimiento del neoliberalismo y estos gobiernos progresistas se hacían llamar de centro-izquierda abrieron un mínimo en cuanto a la participación que se podía dar dentro de las instituciones o ciertos bonos ciertas regalías etcétera pero en verdad cambios profundos al sistema cambios profundos al modelo no trajo entonces entender que por eso también la movilización cuando estalla el 18 de octubre del año pasado era contra todos estos gobiernos desde efectivamente quien está hoy día al mando Sebastián Piñera pero también por ejemplo los gobiernos de corte más progresistas como puede ser Michelle Bachelet también contra el modelo que habían instaurado y que habían fortalecido durante años y años entonces entender que hoy día la movilización en Chile supera solo un gobierno supera solo la constitución sino que vamos por un cambio sustantivo un cambio real en el modelo político social y económico y por supuesto algo que también va en eso es que hay demandas más coyunturales que van naciendo y que son las demandas que nosotros pretendemos retomar ahora que claro está el triunfo del apruebo para el redactar una nueva constitución a través de una convención constitucional pero hoy día seguimos exigiendo libertad a los presos políticos seguimos exigiendo que se tiene que ir Piñera que tiene que renunciar el gobierno entero asumiendo también la responsabilidad política por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos con las que han mantenido su régimen o sea entender que el diálogo democrático supuestamente que se va a dar en el cambio de la constitución tiene por debajo un charco de sangre gigantesco y parte del hacer justicia por los caídos por los mutilados y los torturados es que caigan todos los responsables desde el que disparó hasta el que dio la orden desde más arriba entonces hoy día nos enfrentamos en ese cómo podemos hacerle frente a un proceso constitucional que va a ser institucional va a ser de los partidos políticos desde abajo tensionando y corriendo acercos desde afuera pero también cómo seguimos con los procesos de organización territorial con los procesos de organización popular sin dejar de lado las demandas coyunturales que necesitamos ahora en el corto plazo y las reivindicaciones inmediatas también de corte económico por ejemplo que no solamente vienen a solucionarse con una nueva constitución como puede ser el aborto legal seguro y gratuito el sueldo mínimo de 500 mil pesos y un sinfín de demandas que hoy día van también por fuera de la discusión constitucional que se está dando entonces tenemos un poco esas tres perspectivas en cuanto a cómo enfrentamos el proceso constitucional cómo retomamos las reivindicaciones coyunturales económicas y políticas y por otra parte cómo seguimos fortaleciendo e impulsando el poder el control dentro de todos nuestros territorios y todos los lugares donde nos organizamos muchas gracias Víctor entonces vamos con la segunda intervención que ayúdenme quien fue en el orden anterior porque les vuelvo a decir que la perdí un poco a ver vamos por la autogestión ¿quién sigue? vamos Briseida falta autogestión ahí vamos Briseida entonces no esperen que el adulto les habilite la palabra tomen la palabra bueno y primero solo bien como dice Víctor falta un montón en Chile pero creo que igual da un montón de alegría ver que toda esta el apruebo de ayer que también fue victoria de las organizaciones sociales que se metieron a orientar por ahí entonces eso también da un montón de alegría por Chile a pesar de que falte un montón nosotras en lo que se vio digamos en 2015 en Guatemala que da como la raíz a este último proceso era la ni siquiera captura sino cooptación del estado por una alianza como muy ya institución ya establecida entre militares de la guerra entre el sector privado desde el siglo 20 desde narcotraficantes de más reciente y entre esta oleada de políticos de la democracia de la posguerra de Guatemala que mantienen unas estructuras paralelas en el estado que lo que hacen es saquear el estado y que no funcione para nadie más que para algunos pocos y eso fue lo que se vio digamos en 2015 lo que se evidenció a través de investigaciones y procesos judiciales que hizo que la gente se activara entonces para nosotras por lo menos en la capital esa es la de las principales sigue siendo la principal el principal desafío la principal lucha porque si bien hay varias rutas posibles para exigir esa descooptación también había propuesta desde organizaciones indígenas y organizaciones rurales de una refundación de un estado plurinacional o sea se llegan a juntar un montón de luchas distintas en un mismo fenómeno y entonces ahí era donde te quedabas con las opciones de si había que entrar a la política por medio de partidos nuevos de intentar hacer nuevos vehículos que pudieran funcionar a través del estado o si realmente había que votarlo todo pero tampoco había una fuerza suficiente para votarlo todo y empezar de cero creo que esas fueron como las discusiones más importantes en cuanto a cómo se aborda esa concentración del poder público que está tan tan establecida y tan institucionalizada y ese sigue siendo de los desafíos por lo menos de las organizaciones en las que yo participo al lado de que para poder hacer eso necesitas batallar esa despolitización sistemática y aunque sí hay un montón de otros frentes porque hay un montón de organización rural y organización indígena defendiendo territorio que ponen jaque al mismo sistema al no dejar que los proyectos extractivos puedan ejecutarse al defender el uso de los ríos en el área en la que nosotras estamos trabajando lo que estamos disputando básicamente es la narrativa y la posibilidad de participación política que es constantemente atacada y acosada por personas del gobierno por diputados por empresarios y eso se vio muy muy claro porque después de esta regeneración de 2015 las principales organizaciones que se vieron más potentes fueron las estudiantiles las feministas las organizaciones de diversidad sexual y eso llevó a que hubieran incluso iniciativas en el Congreso intentando criminalizar la preferencia sexual intentando criminalizar el aborto incluso el aborto espontáneo digamos o sea un montón de ataques que vienen desde la institucionalidad con tal de detener los espacios que están generando y que están movilizando y que están intentando politizar la cotidianidad y esos son de los principales desafíos actuales y suenan hasta arcaicos cuando uno las cuenta en otros países porque te dicen cómo va a ser que ni siquiera puedes estar hablando de la legalización del aborto lo que estás hablando es que no criminalicen cosas que ya están dadas en otros lugares pero básicamente lo que sucede ahí es la defensa de esta alianza de esta alianza muy tradicional de los de siempre y de las élites económicas y de las élites militares y los desafíos actuales con la pandemia implica que esa recupera o sea es que se rompió esa recuperación que hubo de lo público y del encuentro y de los tejidos que se habían empezado a rearmar a partir de estas jornadas entonces cómo los mantienes vigentes y cómo ya no estando en el pico de las movilizaciones puedes generar una base que al momento de haber otra vez una motivación pueda encauzar esa indignación y pueden causar ese malestar y y con la parte de lo de la militancia en Guatemala casi que hablar decir política ya es casi mala palabra en sí misma no digamos militante radical nosotros como reconocernos activistas fue un proceso muy raro fue como que alguien de alguna organización internacional nos llegó a decir no ustedes son defensoras de derechos humanos y nosotros así como de verdad entonces lo que nosotras estamos intentando trabajar es eso el que hablar de política con la familia sea posible el que tener espacios donde puedas activar campañas en lo local sea posible el que puedas armar realmente articulaciones que no le tengan miedo a lo político excelente briseida bueno interesante esto último que también comentabas en todo caso lo vamos a retomar después vamos con la tercera intervención que les vuelvo a decir ayúdenme a ver quién era vamos entonces con Ana Carolina Ana bye sí muchas gracias sí me resuendo mucho como todo yo estoy de acuerdo sobre lo que pasó en Chile creo que estamos en un momento de la historia donde creer que es posible como parte de la lucha que tenemos que manejar como sobre briseida como quedó en fin como ya hablamos sobre eso pero hay como mucho acuerdo sobre nuestras perspectivas lo movimiento mujeres negras de Siria como existe antes de Bolsonaro sin duda como pero hay una relación directa con hacer frente a la ola y el movimiento de extrema derecha que estaba empezando a organizar en Brasil creo que para quien conoce un poco más de lo contexto en la conjuntura de Brasil sabe que hay como algunas afirmaciones sobre lo fato de que Brasil vive como una crisis de liderazgo una crisis de imaginario y yo por parte estoy en acuerdo con eso pero pero lo rol central de mujeres negras decide decir que la crisis si hay es porque lo país está mirando para donde no debe mirar que hay un repositorio de imaginación radical transformadora en Brasil este repositorio en Brasil está ahora por conta de la última década de ativismo la última ola de delegada como masiva de mujeres como negras para las UNIS para los espacios como más decisorios este repositorio de esa imaginación radical está en el ativismo de las mujeres como afro en Brasil y para garantizar eso nosotros como movimientos somos como partes de verdad de la explotación de movimientos que se pasó en los últimos años y que tenemos como rol central como organizar visibilizar y hacer frente de manera conjunta con ese nuevo activismo de mujeres afro nosotros trabajamos como de tres maneras de verdad como hay un juego de coordenación y articulación hoy tenemos como articuladores políticas en 16 estados de Brasil para quien conoce Brasil dice mucho hay como articuladores en Norte en Rondonia en Tocantins hay articuladores en Rio Grande do Sud como entonces de verdad es como es manejar como un movimiento súper como fuerte ¿no? lo otro que hacemos es todo un trabajo de formación mucho en la mano de lo que Bresida dice que es hacer creer que el activismo que las mujeres afro hacen en Brasil es político es sobre política institucional es sobre cambios radicales reales entonces es un poco reapresentar ese imaginario que es parte de la manera de hacer las cosas desde una mirada más de las comunidades los territorios que las mujeres afros como nuestras abuelas madres como primas hacen desde mucho pero poner como lo componente de que eso que hace es como otro proyecto de Estado y eso que hace es como la manutención la frente de estructuras que pueden como decidir sobre lo futuro y lo tercero que es una parte más aburrida pero que es súper importante que es lo frente de reto de incidencia con instituciones órgãos de Estado entonces nosotros somos un movimiento como súper partidario que no negamos como la política pero tenemos como una relación directa y muchas de nuestras articuladoras son como políticas deputadas consejeras de grandes partidos progresistas en Brasil entonces parte de lo que hacemos frente a procesos decisorios entre los partidos políticos este año hicimos por la primera vez una incidencia con el sistema de justicia fuimos parte de la coalición que hizo la incidencia para garantizar que Brasil es uno de los países de América Latina donde hay como financiación pública para campañas pero en Brasil había como un gran gap de igualdad racial como mismo que Brasil sea un país de las Américas donde el Estado más gasta con campañas políticas gasta más como que más de un billón de reais que es como no sé si se calcula como 300 millones de dólares pero de verdad gran parte de estos recursos ian para cuando digo gran parte digo más de 80% de estos recursos ian para hombres brancos de clase media y de partidos como conservadores y de derecha entonces hicimos como un proceso de incidencia direta una especie de amigos de corte en la primera vez como la Suprema Tribunal Electoral Brasileño referendado por la Suprema Corte Brasileña garantizó la obligatoriedad de un uso proporcional para eso eso parece muy técnico muy burocrático para un grupo de chicas jóvenes pero eso es sobre garantizar como elecciones como non violentas eso es hablar sobre feminicidio político porque garantizar que el Estado asuma un compromiso directo con las campañas de defensoras mujeres activistas de derechos humanos afro es garantizar que ese proceso de tomada de Estado que necesitamos hacer no sea con muchas perdas de vida en lo contexto de la pandemia eso se pasó en lo contexto de la pandemia pero en lo contexto de la pandemia hicimos también una investigación voy a poner acá que para nosotras como cambió la vida que en portugués se llama para donde vamos pero lo nombre como mujeres negras deciden para donde vamos que es una pregunta a más de 245 activistas mujeres afros que son parte del movimiento lo que estaban haciendo en el contexto de la pandemia lo que creían que debería pasar y para donde deberíamos ir eso de manera direta ahora es como lo central del movimiento para nosotras es que conectamos mujeres de todos los estados de Brasil que trabajaron como en todos los campos de enfrentamiento de la pandemia menos de 200 mujeres como impactaron más de un millón de personas en acciones directas humanitarias fueron super como capilares como manejaron desde todos los territorios hicieron entregas donde el estado brasileño no podía ser utilizaron como su reciente conocimiento delegado en las universidades para hacer traducción y garantir como la queda de los sintomas de la COVID y más que eso reinventaron el estado que querían priorizaron como están conectadas más de 30% de estas mujeres están ahora como candidatas en las elecciones locales que Brasil va a vivir priorizan como lo que llamamos mujeres negras deciden lo que es esencial a la vida como un sistema único de salud como universal como la renda básica una renda universal como una educación básica que garantice como lo acceso entonces lo que manejamos es que estas mujeres desde sus comunidades que son como diversas de las clases sociales como más distintas pero tienen como punto de partida ese activismo desde lo feminismo interseccional están como listas para reinventar como en un momento de crisis un estado que nos fuera prometido en nuestra constitución como victor de 88 que fue super linda pero que no logramos como efectivar entonces sin sombra de duda como la pandemia para los movimientos afros en Brasil usaron la idea de que es imposible hacer las transformaciones cuando el estado está contra nosotros como cuando el estado es como un motor de muerte como es el caso del estado brasileño para las populações afros que si estamos listas somos como una generación lista para cambiar como desde adentro y desde afuera como esos elementos para generar tal vez un estado como de verdad como radical creo que es eso muchas gracias Ana Carolina vamos ahora creo que con Fernanda verdad vamos vamos con Fernanda lo que les pedimos porfa es que traten de cumplir los 3-4 minutos sabemos que es poquito pero todavía nos queda para conversar y para seguir dialogando y si no los tiempos se nos acortan para las próximas intervenciones así que vamos entonces con Fernanda en 3-4 minutos por favor luego entonces vamos con Alejandro y cierra esta segunda ronda digamos Ofelia ¿sí? gracias bueno en el caso de mi organización y en general de mi país creo que es importante decir tenemos dos años de nuevo gobierno es un gobierno que llega electo por una verdadera mayoría un poco parecía que llegábamos tarde a esta ola progresista de América Latina porque bueno hay como una visión me parece desde fuera incluso desde dentro respecto al actual presidente Andrés Manuel López Obrador como 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 parte de esa ese impulso democratizador ¿no? y un poco más hacia la izquierda sin embargo lo que nosotros hemos notado bueno de entrada ya cuando cuando se dio todo este proceso decíamos bueno de alguna forma logró expresar un descontento muy muy amplio que venía acumulándose que sobre todo ya decía yo del 2012 pero además luego con la desaparición de los 43 compañeros normalistas de Yotzinapa que fue una cuestión que impactó en todo el mundo prácticamente se rompió una 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 normalidad que existía en nuestro país y de alguna forma un conjunto de luchas ayudaron a que este gobierno llegara pero que aún con esto no son esas luchas las que llegan al gobierno y eso es algo que queda muy evidenciado puesto que las distintas problemáticas de fondo en realidad no se han solucionado la falta de empleo la falta del acceso a la educación el deplorable estado en que están servicios como la salud los niveles de precariedad en los que se encuentra en general la vida en este país la mayoría de las personas trabajan trabajamos en la informalidad y junto con esto problemáticas que vienen arrastrándose y que no han podido siquiera ser aminoradas que son la violencia que estamos viviendo los niveles de violencia que existen en nuestro país son verdaderamente escalofriantes seguimos siendo uno de los países con mayor número de desaparecidos desaparecidas en este momento son alrededor de 40 mil personas las que han desaparecido desde 2006 para acá los homicidios y particularmente también los feminicidios vienen a la alta de maneras también muy preocupantes incluso en este nuevo gobierno siguen aumentando los porcentajes y eso explica también el porqué algunos de los movimientos que son en este momento los principales sujetos movilizados son las mujeres los movimientos feministas los movimientos de los pueblos originarios en defensa de su territorio y las madres y familiares en general de desaparecidos y desaparecidas eso de alguna forma también contrasta pues con estos anhelos que existen en que las cosas puedan ir cambiando ¿no? entonces hay una serie de problemáticas que al mismo tiempo se convierten en agendas ¿no? que las organizaciones tenemos que buscar la manera de cómo las replanteamos puesto que no es lo mismo enfrentar a un gobierno que narrativamente se presenta como de izquierda como ligado a los movimientos sociales aun cuando no vemos que los hechos se transformen muchas cosas sigue habiendo una gran confianza en estas instituciones del nuevo gobierno y no es lo mismo que enfrentar a alguien abiertamente de neoliberal ¿no? este vamos un representante del mercado y de los poderes oligárquicos ¿no? en este momento es más complicado para las organizaciones sin embargo también buscamos las formas en que apoyándonos digamos en estos anhelos estas esperanzas puestas en el gobierno podamos hacer que vaya más allá por ejemplo bueno particularmente desde la organización en la que yo participo que es la nueva central de trabajadores hay una tarea británica quizás que nos tenemos por delante que es la de impulsar la organización de los no organizados que va tanto en lo territorial como en cuestiones de impulsar la creación de sindicatos independientes organizaciones de mujeres tenemos un colectivo de mujeres un colectivo de jóvenes además del colectivo de cooperativas también es interesante porque es una de las de las áreas que digamos no se ha explorado desde los gobiernos para incentivar la economía por ejemplo toda esta parte de la economía social y solidaria y es una de las de las partes más fuertes que tiene la central la nueva central de trabajadores junto con esto al mismo tiempo buscamos contribuir a la construcción de un polo social que pueda enfrentar esta nueva esta nueva etapa recientemente celebramos un primer encuentro semipresencial y virtual entre organizaciones sociales y populares y hay un proceso de acercamiento con distintas expresiones del sindicalismo independiente de los movimientos indígenas de los movimientos de mujeres de los movimientos estudiantiles que bueno poco a poco pero creemos que por ahí es por donde se puede realmente hacer avanzar cualquier tipo de transformación nosotros decimos que si el gobierno quiere hablar de transformaciones porque se autoproclama la cuarta transformación no puede existir una transformación que no pase por potenciar la participación de los movimientos sociales en general en su amplia diversidad pero sobre todo pues el que el neoliberalismo no va a caer nunca por decreto sino que va a tener que ser desmantelado y esto es a partir de transformar la política que se está desarrollando en nuestro país y es en donde vemos que es más preocupante que en realidad se sigue reproduciendo lo mismo aunque se le pretenda poner otro rostro ¿no? Excelente muchas gracias Fernanda vamos entonces con Alejandro para abordar el tema de las dificultades y los retos que tenemos nosotros en Colombia pues caracterizar un poco el gobierno en el que estamos actualmente saber que Duque es el continuador de toda la política uribista representante de los grandes terratenientes de los despojadores de tierras y demás de nuestro país y es un gobierno fuerte fuertemente aliado con el narcotráfico que ha recuperado la presencia y el poder que tenía el paramilitarismo en los territorios donde ya donde ya no tenía tanta incidencia que desde hace dos años que están en el poder ha venido incrementando y recrudeciendo la guerra en nuestro país en nuestros territorios con la aparición de distintos grupos armados ahora con la presencia y fuerte incidencia que tienen los carteles mexicanos en territorios de nuestro país especialmente aquí en mi departamento donde vivo en el Cauca donde tenemos al cartel de Sinaloa en parte del norte en parte del sur en alianza total con el ejército con la policía asesinando y desplazando a compañeras a compañeros a campesinos a indígenas afros de las zonas rurales para lograr fortalecer su negocio de narcotráfico entonces es un gobierno altamente violento y altamente aliado con con los grupos armados los grupos violentos que hacen que hacen presencia en nuestro país además de que es un gobierno abiertamente fascista que reprime de manera violenta que estigmatiza la lucha política que no va de acuerdo con sus intereses que utiliza la violencia como un factor para enquistarse aún más en el poder entonces tenemos un gobierno totalmente de ultraderecha con el cual tenemos que dar la pelea entonces ya caracterizado eso sabemos que es la mayor dificultad es una clase gobernante que está altamente ligada a la violencia de nuestro país que financian y se financian de la guerra también tenemos una gran dificultad y es que desde hace muchos años que gobiernan estas clases en nuestro país han generado una dinámica de despojo no solo despojo territorial despojo de las tierras a campesinos a indígenas a comunidades afros para luego aparecer los grandes terratenientes que hoy son quienes fortalecen en este gobierno sino también una dinámica de despojo cultural de despojo de los derechos incluso más individuales de las personas entonces tenemos también ese factor como una gran dificultad y un gran reto para nosotros poder avanzar como procesos populares y como sociedad de nuestro país ahora bien el tema de las luchas nosotros como organización damos unas tres o llevamos levantamos unas tres grandes banderas el primero que es el derecho a ser joven y es el reconocimiento de las y los jóvenes como sujetos como sujetas políticas con derechos con capacidades con capacidad de decisión con capacidad de dirección no sólo en los diferentes estamentos e institucionalidades sino también al interior de los grandes procesos populares si bien somos de una tradición pues nuestros territorios son de una gran tradición de pelea pues no están desligados de la dinámica patriarcal de la dinámica paternalista que se da frente a las dinámicas o frente a las resistencias que damos particularmente las y los jóvenes entonces esa es una pelea no sólo contra el Estado no sólo contra los gobiernos de turno sino contra una cultura contra una hegemonía cultural que se nos ha impuesto a nosotros y a nosotras como jóvenes la otra es la objeción de conciencia del servicio militar obligatorio que acaso obliga a los jóvenes mayores de 18 años a ir a la guerra es una pelea nuestra por la objeción de conciencia que ha tenido algunos avances en materia legislativa pero que aún hoy y más con este gobierno pues se han frenado incluso ya está fortaleciendo todo el tema de la vinculación juvenil a la guerra el desmonte del ESMAD que es acá el escuadrón móvil antidisturbios que viene bueno el ESMAD surge de comienzos de este siglo pero que viene con toda una trayectoria y aparte de eso que viene con una formación que es una táctica de guerra muy enrelazada que dieron acá en América que compañeros de Chile la compañera de México también sabrán decirlo incluso la compañera de Brasil y es que el ataque directamente a los ojos que es una táctica de guerra que aplicaron en Israel y que la han aplicado en nuestro pueblo no sólo con la lógica de herir sino también con la dinámica de ya derrotar por así decirlo de manera menos física a esas personas por eso el ESMAD así como en Chile el año pasado acá también nos mataron mucha gente nos dejaron sin ojos sin vista aquí en nuestra Universidad del Cauca dejaron sin ojos a un sinfín de compañeros y compañeras y eso es una también de las razones que más nos llama a exigir el desmonte de este cuadrón de la muerte como nosotros lo llamamos acá en Colombia frente a las proyecciones y frente a lo que quisiéramos empezar o fortalecer en la construcción está el fortalecimiento del movimiento sindical que hoy es muy muy retardatario venimos con sindicalistas de vieja data que lo único que hacen es ya aliarse con sectores gubernamentales para mantenerse en escalones del sindicalismo y no permiten una nueva ola sindical que sí pelee de manera real y clara los derechos de las y los jóvenes trabajadores del movimiento sindical en su conjunto también el tema del fortalecimiento del movimiento feminista acá en nuestro país es un país así como como el resto de Latinoamérica donde se vive una violencia basada en género muy fuerte muy grande todos los días tenemos noticias de mujeres asesinadas de compañeros de compañeras trans de diversidades sexuales que son perseguidas que son asesinadas por su condición de género entonces eso también lleva a un necesario fortalecimiento del movimiento feminista del movimiento de género por todas las luchas que se han dado acá en nuestro país por las victorias que se han alcanzado en otros países pues llama también a una necesidad de ese fortalecimiento de la lucha feminista nosotros tenemos una apuesta para el próximo año y están todas y todos invitados y esa es la realización de un primer encuentro nacional juvenil agrario acá los movimientos agrarios son de de gran trascendencia de ahí venimos muchos de quienes estamos hoy en este camino revolucionario pero poco se ha dado poco se ha fortalecido el el movimiento juvenil al interior del movimiento agrario por eso vamos a hacer un encuentro nacional agrario lo vamos a desarrollar acá en nuestro departamento la juventud rebelde lo estamos abanderando para el cual están todas y todos invitados para que con sus experiencias y sus conocimientos también nos ayuden a fortalecer toda esta dinámica juvenil rural Alejandro perdón tenemos que ir redondeando perdón si ya estamos muy pasados con los minutos porfa cumplan con eso porque si no el diálogo se hace complejo así que Alejandro si podría ser vale gracias para cerrar tenemos una apuesta y es el movimiento nacional juvenil un movimiento nacional juvenil amplio que recoja todas las diversas expresiones organizativas juveniles pero que vaya con visión de poder en disputa de poder a estas élites que son las que nos han gobernado tradicionalmente que se dispute la implementación del acuerdo de paz de la Habana firmado entre las FARC-P y el gobierno del estado nacional y que nos lleve también a un amplio movimiento popular con visión de poder que se dispute el poder con estas élites en el cual nos sintamos recogidos y recogidos todos los movimientos y sectores populares de nuestra sociedad Gracias Alejandro vamos entonces ahora con Ofelia para cerrar esta segunda ronda y ahora le vamos a contar como estamos pensando la tercera ronda que la reformulamos un poquito y queremos saludar nos cuentan que hay más de 1200 personas conectadas por Facebook Live así que queremos saludar a todas todos y todes los que están conectados siguiendo esto por el Facebook Live de TNI Ofelia entonces para cerrar esta ronda gracias No, gracias a ustedes me voy a cronometrar para no para no excederme de más que me puedo que me es fácil irme por las ramas No, bueno en la particularidad de Argentina digo creo que la agenda es similar en la región pero que en Argentina la estrategia es diferente tal vez o bajo bajo mi criterio digamos porque considero que haber recuperado el gobierno es un gobierno que yo banco que milite y acompaño pero no no entiendo que eso para las nuevas generaciones implique tener un rol obsecuente o domesticado sino por el contrario ser quienes hagan las preguntas incómodas que obliguen a redoblar la apuesta en un terreno fértil para llevar adelante esas discusiones y transformaciones entonces desde ese diagnóstico ¿no? creo que es importante sobre todo teniendo en cuenta que en general hay una avanzada en el mundo de los discursos de odio de violencia ultraconservadores reaccionarios es importante tener agenda propia y sobre todo es importante tenerla cuando tal vez es muy hostil el marco para llevarla adelante no creo que nos encontramos o al menos a mí me pasa con la frustración o la impotencia de no tener al alcance los mecanismos que nos son más cómodos o al menos por las restricciones y el cuidado necesario que trae la pandemia la movilización el encuentro se ven en un en un plano medio lejano y ahí creo que lo que mejor nos puede orientar y salir de esa de esa impotencia o esa sensación es tener en claro cuáles son los objetivos ¿no? para que sea más fácil tener la creatividad del formato cuando se tiene en claro para dónde se camina y en eso yo creo que dividiría en cuatro puntos las agendas fundamentales o los objetivos fundamentales que yo delineo o vengo peleando desde desde la juventud organizada en Argentina si se quiere que son por un lado el educativo un plano histórico digo de organización juvenil en el cual creo que hoy uno de los principales desafíos es el de el de pelear por la conectividad parece demasiado específico pero de verdad el acceso irrestricto a dispositivos y a internet hoy tiene que constituirse como derecho hoy sobre todo en un contexto de pandemia la brecha educativa se convierte en la brecha digital y entonces creo que pelear porque el Estado garantice el acceso a la educación mediante el acceso además a lo que implica la tecnología por fuera del educativo en sí mismo porque porque creo que porque lo considero así porque no soy meritócrata porque creo que el Estado tiene que estar para garantizar oportunidades igualitarias y por tanto consigo que cualquiera lo merece por el mero hecho de estar vivo pero sobre todo quien lo necesita para estudiar para garantizar su derecho al acceso a la educación así que eso como un punto clave entre otros que se pueden nombrar por el segundo eje o la segunda agenda que creo toma mucha centralidad en el último tiempo que es como un emergente si bien tiene bastante historia también es un emergente el nivel de masividad con el que aparece pero sobre todo desde la perspectiva que se lo construye que es el ambientalismo que lejos de estar planteándose desde una mirada liberal individualista de pequeñas acciones está empezando a tomar forma de ambientalismo popular que comprenda que la crisis climática no hace otra cosa que profundizar desigualdades sociales preexistentes y que entonces justicia social es también pensar en una forma de producción que respete los límites ecológicos en un modelo productivo que no piense en cómo aumentar las ganancias de unos pocos sino en cómo satisfacer las necesidades de muchos y muchas cambiar estructuralmente la mirada en relación a cómo se desarrollan esos modelos y esas estructuras y creo que una agenda fundamental en la juventud es la de hacer del ambientalismo una de las tantas banderas dentro de la noción de justicia social que creo que a la que no hay que dejar de prestar la atención por otro lado la feminista claro está que por supuesto aborda muchísimos muchísimos elementos o para quienes venimos del centro esos debates tal vez se nos disparan miles de desafíos o de objetivos pero por enumerarlos que tal vez creo que en esta crisis sanitaria y por tanto socioeconómica que estamos viviendo se vuelven elementales creo que es por un lado el reconocimiento económico de esas tareas esenciales para la supervivencia de nuestras sociedades en los momentos de mayor restricción creo que una deuda histórica en la que las juventudes tenemos que acompañar es el reconocimiento de las enfermeras la profesionalización de la enfermería de unas tareas profundamente feminizadas y por ende seguramente tan poco reconocidas económicamente y en condiciones de tal precarización a las cajeras de supermercado sobre todo a las cuidadoras comunitarias a las compañeras que arman los comedores que arman los merenderos y están ahí en los barrios populares sosteniendo y peleando donde el Estado no llega un sistema integral de cuidados que comprenda que sostener la casa la crianza es una jornada laboral que eso que llaman amor y trabajo no pago y que necesitamos un sistema integral de cuidados que reconozca a esas compañeras que le dé derechos así como también la agudización de las violencias de género nos demandan un montón de interrogantes desde bueno la pelea educativa con herramientas que en Argentina en nuestro caso es la ley de educación sexual integral pero puede haber muchos formatos para ir construyendo generaciones que se vinculen de otra manera pero en el mientras tanto necesitamos una reforma judicial feminista pensar en que contemos con una justicia que quiera hacer que quiera actuar de manera preventiva que confíe en nuestros relatos que proteja a las denunciantes así como fortalecer las herramientas de protección que existen desde el Estado como los refugios las líneas telefónicas y demás bueno claramente el plano la cuarta agenda que quería nombrar era la social obviamente todas se cruzan entre sí no se las puede pensar causas atomizadas en islas separadas son parte de un proyecto integral de patria de patria grande de patria justa libre igualitaria que se expresan en tal vez agendas particulares o más específicas pero por supuesto nuestros sistemas han siempre sido muy hábiles para comulgar esas desigualdades y hacer dobles impactos triples impactos cuádruples impactos y así de hábiles tenemos que ser para desarrollar movimientos que articulen que no se separen y que depositen y dispongan esas agendas a un proyecto político común y transversal pero bueno lo que iba a decir la número cuatro que es la social que está vinculada a las dificultades de los jóvenes y las jóvenes para acceder a una vivienda para independizarse los números particulares de desempleo que sufren las juventudes en relación a la población adulta las condiciones de precarización de lo que el sistema plantea como casi única opción posible que son estas economías de plataforma en las que no hay derechos laborales en las que no hay jornada laboral determinada en la que los sueldos son ínfimos en lo que la vida es indigna entre si intento ser rápida con ello políticas para el tratamiento del consumo problemático que sean accesibles para todos y para todas digo puedo seguir nombrando un montón de cosas y quería como intentar enumerar un par pero yo que me dije que me iba a cronometrar sobre siete minutos o sea el doble de lo que tenía que hacer creo que podemos nombrar un montón de elementos de objetivos nuestro empleo reivindicativo se viene construyendo hace tiempo somos algo que una frase que a mí me encanta es que los derechos de hoy son las luchas de ayer y tenemos la obligación de hacer los derechos de mañana así que en esa construcción es importantísimo saber que hay cosas que tenemos hace mucho presente y otras que son nuevas pero lo importante es tenerlas delimitadas tener una tener esa agenda sentirse parte de esa agenda propia y promoverla con el cuerpo y la cabeza militando organizándose colectivamente y comprendiendo que la juventud debe hacerlo porque de lo contrario en nuestro futuro uno va a tener mayor expectativa que la reducción de los daños de las decisiones que nunca nos invitaron a tomar así que hay que tomarlas por asalto pero bueno nada eso hay un montón de cosas pero creo que ese es el pantallazo que esta intervención puedo construir Bueno Ofelia muchas gracias hay que tomar el presente el futuro por asalto y el tiempo también nos toma por asalto lamentablemente entonces estamos como muy ajustados con estos tiempos pero bueno a ver creemos que han sido intervenciones como dijo antes también Gonzalo como muy ricas muy diversas con una composición cartográfica de diferentes experiencias de participación juvenil con muchas cosas para seguir pensando porque esta cuestión de también de cómo nos autorreconocemos como militantes por ejemplo cómo les resuena esto de jóvenes radicales en el sentido de digamos radicales digamos en Argentina tienen quizás otra connotación partidaria pero por supuesto radicales en el sentido de ser radical de radicalizar o de radicalizarse y de tener un proceso de tensión de los límites existentes y de ir ampliando cada vez más los horizontes de posibilidad hay muchas cuestiones que fueron surgiendo también las agendas los vínculos con el Estado con otros movimientos sociales con los partidos políticos cuáles son esas prácticas para digamos lograr cambios inmediatos cambios próximos cambios cotidianos pero también cambios más profundos y cambios en el mediano plazo tenemos muy poquitos minutos quizás hacer una última ronda había una tercera pregunta que tenía que ver quizás más con el marco internacional con el marco regional pero la verdad que no queda tiempo para poder hacerla y nos parece mejor hacer una última ronda muy breve de un minuto ojalá si cumplen con un minuto cada uno estamos bien con los tiempos a donde también quizás pueden dejar alguna pregunta o para los que nos están escuchando vuelvo a decir que hay más de 1200 personas escuchando por el Facebook Live bueno aparte de las 50 y tantas conectadas aquí en la plataforma pero entonces pueden dejar esto con alguna pregunta final con algo que quieran dejarle a los que están escuchando y también por supuesto que se pueden hacer preguntas entre ustedes a lo mejor no va a quedar tiempo para responder esas preguntas que se hagan entre ustedes pero pueden quedar como en el aire flotando picando resonando haciendo ecos para una próxima actividad para un próximo conversatorio entonces cerramos con un minuto cada uno a donde puedan dejar un mensaje final y si quisiesen también como una pregunta o algo que quede resonando para próximos encuentros para próximos diálogos podemos hacer el mismo orden que veníamos haciendo para no para no alterar ahora entonces comienza Víctor que ya sabe que está ahí comenzando y seguimos el mismo orden que venimos venimos haciendo hasta ahora gracias entonces Víctor tu minuto porfa cumplan que sea un minuto un minuto diez gracias lo más corto posible nada de recordar que en Chile estamos exigiendo la salida de Piñera y de todo el gobierno de los criminales la libertad de los prisioneros políticos y la justicia para todos quienes han sido mutilados torturados y asesinados y ahí como la reparación efectiva para sus para sus cercanos y las propias víctimas cuando se trata de los mutilados y los torturados por otra parte y para plantear la pregunta respecto a si hoy día basta con los esfuerzos que estamos haciendo en pos de la constitución de un movimiento popular en pos de la constitución y la creación y la construcción de una sociedad más digna y ahí como las fuerzas que han optado también por el camino institucional que no es un camino que compartimos por lo menos desde la ASIS pero que puede ser según los análisis en sus propios países si es que basta con esos esfuerzos si es que hoy día también hay que darle más fuerza en cuanto a la organización popular la organización de las bases la organización de los barrios territorios villas establecimientos educacionales y lugares de trabajo eso creo que lo hice excelente Víctor lo has logrado entonces sigue creo que digamos Brisaida vamos con tu minuto final gracias Víctor yo creo que la principal pregunta es hasta donde las herramientas que tenemos ahora nos permiten pensar en territorios para todas sobre todo en los contextos donde hay poblaciones indígenas mayoritarias y donde hay una diversidad a la cual el estado ha intentado homogenizar y el mensaje creo yo para las dinámicas de movilización principalmente en Guatemala es que hay tiempos de cosechas y hay tiempos de siembra y toca sembrar un montón y porque otros sembraron estamos nosotros acá ahora así que eso seguir excelente excelente Brisaida también vamos ahora entonces con Ana Carolina Ana por favor muchas gracias como me resonó mucho creo que la sensación que quedo también la pregunta ¿no? ¿cómo hacemos a partir de estos como grandes ejemplos como finales de victorias como como generamos como más victorias ¿no? frente a algunos problemas que son de verdad como regionales para enfrentarnos ¿no? lo que pasa en Colombia en Argentina en Guatemala tiene como una conexión grande con lo que está pasando en muchos contextos del mundo ¿no? ¿cómo hacemos eso? ¿cómo hacemos que siempre hablamos ¿no? como es parte de la luta de lo levantante racista pero si sin duda cuando luchamos vencemos pero ¿cómo ampliamos aún más nuestras victorias ¿no? un poco eso Excelente muchas gracias Ana Carolina vamos a hablar entonces con Fernanda Sí a mí algo que me resuena mucho es justo partiendo de mi contexto pero conociendo los contextos que vienen platicando los demás compañeros y lo que hemos venido viendo en estos últimos años alguien ya decía se viene una o estamos viviendo una ofensiva de un pensamiento retrógrada de discursos de odio y de aceleración de esa precariedad a nivel internacional bueno ¿cómo hacemos para sintetizar todas estas experiencias y lograr sacar las lecciones pertinentes que nos ayuden para desarrollar nuestras luces ¿no? observar lo que se ha venido desarrollando en Chile en Bolivia en Venezuela las coincidencias que existen entre Colombia y México lo que viene ocurriendo en Brasil ¿no? son escenarios que tienen muchos puntos de contacto ¿no? pero que creo que no hemos logrado sintetizar esas experiencias y por lo tanto seguramente establecer los diálogos necesarios para poder sacar esas lecciones ¿no? y no esperar a estar en las mismas situaciones para tener que actuar y quizá cometer los mismos errores ¿no? Excelente Fernanda vamos con Alejandro entonces gracias Fernanda listo bueno gracias no para cerrar tratar de articular las luchas los procesos de manera más allá de nuestras fronteras aprovechar los escenarios donde nos encontramos la FMJD donde estamos nosotros como Juventud Rebelde la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes donde parte de Colombia está nuestra organización hermana de la FEU el ALBA el Movimiento Continental Bolivariano darle vida a todos estos espacios la vía campesina para poder articular nuestras luchas para poder aprender y fortalecernos desde nuestras experiencias como sectores populares con visión de poder para cerrar de nada valdrá una unión de gobiernos democráticos de gobiernos más progresistas si las bases sociales y las bases populares no están unidas no están fortalecidas nos están articulando de manera continental entonces siempre las respuestas las encontraremos es en las comunidades a seguir fortaleciendo los procesos de base y a entender que la lucha siempre será popular pero también deberá ser antifascista para poder vencer excelente Alejandro muchas gracias vamos con Ofelia para el último minuto y luego hacemos un cierre nosotros Ofelia entonces si ya al ser la última no hay mucho que agregar creo que bueno es lindo siempre de encuentros de estas características darse cuenta de todos los puntos en común de todas las peleas que incluso a veces se llevan adelante desde las mismas palabras sin haberlo previsto necesariamente habla del potencial y de la fuerza que tenemos agradecer a bueno toda la gente que está viviendo claro pero agradecer a Claxo por tender estos puentes que creo que es súper valioso porque algo que pasa es que la juventud su espacio lo gana peleando no lo mendiga y no se lo regalan entonces muchas veces no estamos acostumbrados ni acostumbradas a cruzarnos entre nosotros es decir no estamos acostumbrados a tenernos de referencia a tenernos como guía y conocerse en ese sentido es una puerta súper interesante para abrir y hacer que esas agendas que espontáneamente ganan fuerza gracias las unas a las otras empiecen a querer coordinarse así que la pregunta o el deseo que dejo para el final es que ojalá podamos seguir encontrándonos para ser fuertes esos reclamos que se vuelven impostergables en un momento del mundo en el que la desigualdad implosiona y se vuelve ineludible y es necesario dar peleas profundas y radicales que no podrán encabezar que creo que la primera línea de batalla no será ninguna mejor que la que las nuevas generaciones podamos proponer así que muchas muchas gracias por la invitación y por bueno a los compañeros y compañeras del panel por poder haberles escuchado eso excelente Ofelia bueno muchas gracias y como vos misma como tú misma dices a ver la idea es seguir encontrándonos seguir enredándonos seguir generando estos espacios de diálogo estos conversatorios sobre jóvenes radicales sobre persistencias y emergencias de movimientos juveniles formas de activismo formas de participación porque de lo que se trata justamente es de fortalecer las redes que posibiliten las transformaciones que todos anhelamos y que todas anhelamos para cada uno de los países y para nuestro continente o para nuestra digamos región les digo algunos comentarios muy muy breves por supuesto agradeciéndoles fuertemente a todas y todos especialmente a ustedes seis que sabemos que están con agendas apretadas con dificultades también para conectarse Víctor que sale de una euforia con desafíos pero vamos a decir que estamos alegres porque si no o sea estamos alegres por el resultado por el doble resultado por 100% digamos con beso y tu gente y por el aplastante triunfo de digamos el apruebo sabemos que todos tienen agendas complicadas Ofelia también con su agenda parlamentaria aparte de la digamos agenda militante Alejandro sabemos que en Colombia en los territorios todo está demasiado complicado a veces y bueno cada una cada uno tiene sus digamos compromisos y por lo tanto agradecemos que se hayan hecho este tiempo para dialogar y para intercambiar entre todas y todos les recordamos que esto fue o está siendo organizado por CLACSO y por TNI por el International Institute y por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales que la idea es que este video esté disponible en las redes sociales en Youtube y en otras redes digamos en breve que hagamos otros conversatorios y ya le dejo la palabra a Nick y a Mercedes para que hagan un cierre final también anunciando las próximas actividades pero lo que les quería decir que ustedes lo van a poder ver en el chat pero me parece importante también visibilizarlo como una posibilidad para seguir conectados es que desde Barcelona nos están comentando no sé si todos y todas han mirado el chat pero desde digamos Barcelona nos han invitado a una plataforma ¿sí? a donde están articulando diferentes luchas juveniles dicen que hay más de 80 asociaciones juveniles que están impulsando una plataforma global ahí nos dejan su correo y nos dejan el sitio web porque creemos que puede ser un espacio también para seguir encontrándonos y para seguir fortaleciendo estas redes así que de mi parte y sé que estamos muy muy sobre la hora les doy otra vez las gracias los felicito agradezco por supuesto a Gonzalo a Mercedes a Nick al equipo de intérpretes o de traductores que está aquí trabajando también con nosotros y entonces cerramos esto Mercedes te dejo los últimos segundos los últimos minutos para poder despedirnos muchas gracias fueron intervenciones muy potentes muy relevantes y nos vamos con muchos elementos para seguir pensando para seguir reflexionando y para seguir por supuesto actuando cada uno en su territorio y en su región gracias muchas gracias Pablo totalmente de acuerdo primero que nada agradecer a todos los panelistas esto como hemos mencionado fue organizado por el Transnational Institute y por CLACSO Argentina y queríamos pasarles también información sobre algunos webinarios que se vienen en el TNI en las próximas semanas que lo van a ver ahí en pantalla algunos van a ser en inglés pero en general tenemos interpretación al español este webinario es mañana mismo que es bueno después tenemos otro el 10 de noviembre en inglés que con interpretación al español que será sobre las repercusiones y los resultados lo que va a pasar aquí bueno yo estoy en Estados Unidos lo que va a pasar en las elecciones en Estados Unidos y las repercusiones mundiales y después vamos a tener otro webinario el 18 de noviembre que va a ser en español y va a centrarse en las repercusiones en América Latina de las elecciones en Estados Unidos y el 14 de diciembre bueno esto falta un poquito más tenemos otro webinario que es sobre deportaciones en Estados Unidos y el papel de las empresas privadas como Frontex y bueno creo que eso es todo por ahora si les gustó este webinario pueden colaborar con el TNI mediante una donación en nuestro sitio web y esperemos que sigamos en contacto y que bueno si tienen algún comentario lo que sea nosotros dejamos el chat abierto si quieren poner cualquier otra cosa por unos minutitos más van a tener la posibilidad de hacerlo a través de los comentarios muchas gracias bueno muchas gracias entonces nos vamos despidiendo gracias a todos sí Ana Carolina gracias Ofelia gracias Fernanda gracias Alejandro gracias Víctor gracias Diceida y bueno seguimos entonces conectados todos y todas por supuesto gracias perdón Mercedes también a las miles porque fueron más de mil personas que estuvieron siguiendo esto por el Facebook Live por el Facebook en vivo perdón y gracias a todo el equipo de Claxo y del TNI por el apoyo gente que no se ve acá en la pantalla pero que ayudó mucho totalmente gracias chau gente chau muchas gracias buenas tardes a todos chau 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 Gracias.